Es una iniciativa de la doctora Karime, que lleva ya dos años con este realizándose y que responde a un propósito clave, generar, propiciar, promover la cultura de la salud en la mujer. Hay una muestra competitiva de 10 kilómetros, pero hay una de 5 y hay una de 3, para que nadie se quede sin participar. Es muy importante esta carrera porque además tiene un doble beneficio, seguir fomentando, por supuesto, entre las mujeres, la actividad deportiva, promoviendo la salud, pero también por otro lado apoyar a una institución que realice una labor altruista muy importante para nuestros niños, que es el CRIBER. Estamos, la verdad, muy contentos de ver la respuesta de la gente, de apoyar esta, pues ahora sí, noble causa para este centro de rehabilitación de niños con capacidades diferentes, el CRIBER. Estamos muy contentos. El alcalde, a la vez, muestra su satisfacción en el sentido de que la doctora Karime Macías de Duarte tuvo a bien poder realizar esta gran carrera aquí en el municipio de Boca del Río. Gracias. 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 Gracias.